Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer este nuevo y bonito tutorial que son como tipo florecitas, rositas. La pueden utilizar para decoración de la cocina, para un portatoallas. Yo la voy a hacer para un portatoallas pero en color rosita. Vamos a hacer un arito mágico. Y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Bueno, aquí vamos a hacer puntos altos. En total vamos a hacer 12 puntos altos. Bueno, aquí ya terminé de dar mis 12 puntos altos. Ya cerré el círculo, el arito. Ahora vamos a unir con punto deslizado en la tercer cadenita de las 3 que hicimos. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas más y en el mismo punto vamos a hacer punto alto. Y en cada punto alto vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí hacemos dobles puntos altos en el mismo punto alto. Tenemos 1 y 2. Así. Vamos a ir haciendo 2 puntos altos en cada punto alto. Bueno, aquí ya terminé yo de hacer mis dobles puntos altos. Mis doce pares. En total son 24. Y cerramos en la tercer cadenita. Ahora aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. En el mismo lugar voy a hacer un punto alto. En el siguiente un punto alto. Y en el siguiente 2 puntos altos. O sea que vamos a ir haciendo 2 puntos altos en un mismo lugar. Un punto de separación y 2 puntos altos. 1 Y 2 puntos altos juntos. Bueno, aquí ya casi voy a terminar de cerrar la vuelta. Y ya vamos a unir en la tercera cadenita con punto deslizado. Así. Y así ya nos va a quedar nuestro círculo. Bueno, si lo quieren hacer a este tamaño, ya en este, ya lo pueden dejar. Pero yo lo voy a ir a continuar con el verde. Pero le voy a dar una vuelta más, pienso. Para que me quede un poquito más grandecito. Bueno. Voy a subir con 3 cadenitas. En el mismo punto, hago un punto alto. En el siguiente punto alto, un punto alto. Y en el siguiente otro punto alto. Serían 2 puntos altos. Y en el siguiente ya es punto doble. Tenemos 1, que sencillo. 2, sencillos. Y en el siguiente ya nos toca el punto doble. 2, sencillos. 3, sencillos. 3, sencillos. Bueno, y así voy a trabajar toda esta vuelta hasta terminar y cerrar. Bueno, aquí ya terminé de hacer el círculo. Ya le di 1, 2, 3, 4 vueltas en total. Y creo que ya hasta aquí la voy a dejar. Ya voy a continuar con el verde. Así. Ustedes si la quieren un poquito más grande, le pueden aumentar otra vuelta. O si la quieren de este tamaño, pues ya nada más le dan lo que es la tercera vuelta. Y ya si la dejan, yo le aumente una vuelta más porque la quiero un poquito más grandecita que esta. Bueno, vamos a continuar con el color verde. Bueno, aquí con el verde vamos, yo lo voy a iniciar aquí de este lado. No importa donde lo inicien. Así que vamos a... Voy a unirlo con... Bueno, aquí yo ya lo uní con puntos este bajo. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas para formar un punto alto más una cadenita de separación, que son 4 cadenitas en total. Aquí mismo, en el mismo punto que tenemos, ahí vamos a hacer 1 punto alto. Así, formamos aquí como una V. Ahora, sin darle espacio, nada, nos pasamos, dejamos un punto alto en el siguiente. Hacemos punto alto, una cadenita de separación y en el mismo lugar, un punto alto. Así, dejamos un punto alto despacio y en el siguiente, hacemos punto alto, una cadenita y en el mismo lugar, un punto alto. Así. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta hasta terminar donde iniciamos. Bueno, aquí yo casi ya voy a terminar de dar la vuelta de mis puntos verdes. Ya nada más aquí, en la tercera cadenita, voy a unir con punto deslizado. Así. Y ahora corto, porque aquí ya vamos a cambiar al color rosita. Pues ya así nos quedó nuestra, nuestro círculo ya terminado con el color verde. Bueno, ahora vamos a continuar con el rosita. Este lo vamos a iniciar en, aquí donde en medio de, donde hicimos el punto verde. Donde dejamos la, la cadenita de separación, ahí lo vamos a iniciar. Voy a cerrar el punto, una, dos cadenitas. Y vamos a hacer puntos altos, pero no los vamos a cerrar completo, lo vamos a dejar así. Vamos a hacer el siguiente. Llevamos tres con las cadenitas, son cuatro. En total son cuatro puntos con las cadenitas. Ahora sí, lo cerramos completo. Hacemos una, dos cadenitas. Y pasamos al siguiente espacio de cadenita y hacemos lo mismo. Un punto alto sin cerrar. Segundo. Tercero. Y cuarto punto alto sin cerrar. Ya en este último, que es el cuarto, lo cerramos por completo. Y hacemos una y dos cadenitas. Y nuevamente hacemos lo mismo. Un, dos, tres, cuatro puntos y ya lo cerramos. Dos cadenitas. Y así vamos a ir haciendo por toda nuestra, nuestra vuelta, nuestro alrededor de nuestro, de nuestra carpetita. Bueno, pues aquí ya casi terminé de dar mi vuelta con el color rosita. Y aquí nada más voy a unir con punto deslizado. Bueno, aquí ya voy a cortar el hilo porque ya este vamos a cambiar por el color blanco. Vamos a continuar haciéndole la siguiente decoración. Bueno, aquí ya vamos a iniciar con el blanco. Vamos a hacerle las decoraciones estas que van sobre, encima de nuestro tejido. Y vamos a pasar con el blanco. Voy a hacer, lo vamos a cerrar con un punto bajo. Así, que quede bien este cerradito para que no se nos vaya a salir. Bueno, ahora aquí vamos a hacer tres lazadas al gancho. Tenemos una, dos, tres. Y como aquí donde íbamos haciendo el verde, íbamos dejando un espacio sin, sin tocarlo. Bueno, ahí vamos a, a pasar el gancho y le vamos a hacer las tres, el punto alto triple. Bueno, y aquí ya formamos el punto alto triple. Ahora pasamos ahí mismo al espacio y hacemos un punto bajo. Hacemos una cadenita, nos pasamos al siguiente punto y hacemos, al siguiente espacio de cadenita y hacemos un punto bajo. Nuevamente, una, dos, tres lazadas al gancho y lo pasamos en este punto. Siempre lo vamos a ir pasando en el punto de donde están los verdes, el que no, el que no hicimos, el que dejábamos de espacio. Ese ahí lo vamos a ir pasando. Con punto relieve. Y este es punto alto triple. Así. Ahí mismo lo cerramos con un punto bajo. Y ya nos va quedando así. Hacemos una cadenita. Pasamos al siguiente espacio con un punto bajo. Y nuevamente, tres lazadas al ganchillo y ubicamos el punto alto de donde están los verdes, el verde, y ahí pasamos el gancho. Así. Ahora aquí mismo, cerramos con punto bajo. Hacemos una cadenita y pasamos al siguiente espacio con punto bajo. Y así vamos a ir haciendo toda nuestra vuelta hasta terminar y completar todos nuestros puntos con el color blanco. Nuevamente, tres lazadas al ganchillo y ubicamos el punto y ahí hacemos el punto alto triple. Pasamos punto bajo, hacemos una cadenita, al siguiente espacio punto bajo. Y así vamos a ir haciendo por toda la, alrededor de nuestra carpetita. Bueno, voy a terminar todo alrededor y les muestro cómo quedó. Bueno, y pues ya así ya terminé yo de darle la vuelta a mi carpetita. Bueno, y pues ya aquí yo solo voy a, hice mi cadenita y voy a unir aquí donde hicimos el primer punto bajo con un punto deslizado. Y ahora aquí mismo voy a hacer tres cadenitas, dos, tres. Y aquí mismo voy a hacer dos puntos altos más. Que en total con las cadenitas son tres. Y pasamos al siguiente punto donde hicimos el punto alto triple. Ahí vamos a pasar con punto deslizado. Y vamos a hacer nuevamente tres cadenitas y ahí mismo los dos puntos altos. Y así vamos a ir trabajando por toda esta vuelta. Uno, dos, tres, haciendo tres puntos altos. Y cerrándolo en el punto alto, del punto alto triple que hicimos. Hacemos, hacemos tres cadenitas y en el mismo lugar dos puntos altos. Con las cadenitas que hicimos se hacen tres puntos altos. Y así y lo vamos a ir cerrando nuevamente en el siguiente punto con punto bajo o punto deslizado. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta alrededor. Y pues ya este es el punto, el punto final de nuestra carpetita decoración. Bueno, voy a terminar todo alrededor. Bueno, y aquí ya es la última vuelta que, la última que voy a dar. Y aquí solo la voy a unir en el primer punto bajo que hicimos con punto deslizado. Bueno, aquí se lo voy a pegar. Ya nomás lo deslizo. Para cerrar el punto hago una cadenita y le corto. Porque pues aquí ya terminamos nuestra decoración de nuestra carpetita. Y ahora yo voy a hacer una pequeña flor chiquita para ponérsela en el centro también. Como esta. Bueno, para hacer la flor en esta yo le voy a hacer un centro chiquito de amarillo. Voy a hacer seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro arito. Bueno, voy a cerrarlo en el primer punto bajo que hicimos. Con un punto deslizado. Y así nos quedó nuestro centro. Bueno, aquí yo voy a hacer una segunda vuelta, pero voy a hacer dobles puntos bajos en un punto bajo. Vamos a hacer seis puntos, pero dobles. Bueno, los voy a terminar y regreso. Bueno, aquí ya terminé. Ya cerré mi círculo de los puntos bajos dobles y los cerré. Ahora aquí voy a hacer la flor. Con el color rosita se lo vamos a... Se la vamos a hacer. Bueno, aquí yo voy a hacer un punto bajo. Voy a subir tres cadenitas. Perdón, voy a hacer dos cadenitas nada más. Ahora aquí mismo voy a hacer dos puntos altos. Hago una, dos cadenitas. Y en el siguiente punto bajo voy a cerrarlo con punto deslizado. Y aquí ya tenemos nuestro primer pétalo. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto. Hago punto bajo. Y subo dos cadenitas. Y nuevamente dos puntos altos. En el mismo lugar. Dos cadenitas. Y en el siguiente punto lo cierro con punto deslizado. Y así vamos a trabajar hasta tener todos nuestros pétalos. Bueno, y aquí ya hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pétalos. Aquí ya tengo mis dos puntos, mis dos cadenitas. Y lo voy a pasar aquí con punto deslizado. Para cerrar mi pétalo. Voy a jalar un poquito de hilo. Y en este es el primer pétalo que hicimos. Aquí voy a jalar el hilo. Para cerrarlo por la parte de atrás. Pues bueno, ya cortamos nada más el hilo. Y pues ya aquí ya tenemos nuestra flor. Ahora yo se la voy a coser aquí en el centro. Bueno, aquí para pegar la flor. Yo tengo ya la perlita. Y lo que voy a hacer es voy a, por la parte de atrás. Voy a pasar la aguja y la voy a pasar también por el centro de la flor que hicimos. Y le voy a poner la perlita también. Y ya jalo todo el hilo. Y me aseguro de que esté mero en el centro. Y aquí ya la paso por un ladito. Y ya le jalo. Y se la acomodo para que nos quede bien en el centro. Bueno, le doy otra segunda. Otra segunda vuelta para reforzarla bien. Y que no se nos vaya a salir. Bueno, pues ya aquí ya la tenemos ya bien reforzadita. Bien está asegurada. Ahora a la flor. Por la parte de a un lado. Yo le voy a ir dando una puntada. Pero con el hilo se lo voy a ir como escondiendo por la parte de atrás. Y también no se lo voy a dejar tan a la vista. En la parte de aquí arriba en el rosita. Que quede un poquito. Como agarrando así la parte de atrás un poquito. Para que no se vea el hilo por la parte de arriba. Y aquí ya está asegurada la flor. Pero por la parte de aquí en frente de arriba no se nota el hilo. Color blanco. Acá de este lado pues no importa porque es el mismo color. Por eso se lo puse así. Del mismo color para que no se vaya notando. Bueno y así la voy a coser toda. Mis seis pétalos. Y regreso para mostrarles como quedó. Bueno y pues ya así es como nos quedó. Terminada ya nuestra flor. Que cosimos alrededor. Por la parte de atrás pues no se nota mucho. Porque es el mismo color blanco que le pusimos. Y pues aquí por la parte de de enfrente de pues no se nota. Porque agarramos solo parte de atrás un poquito. Y pues ya así nos quedó terminada. Ahora aquí yo le voy a poner. Este el arito de donde para colgarla. De este lado se lo voy a poner. Pero con color rosita. Bueno el arito se lo voy a iniciar aquí de este lado. Donde hicimos las cadenitas. ¿Se acuerdan? Donde cerramos el punto y al inicio de las cadenitas. Bueno. Aquí yo se lo voy a pasar. Voy a asegurar el. El hilo con un punto bajo. Y ya le paso el arito para empezar a cerrar. Con puro punto bajo. Todo alrededor de nuestro arito lo vamos a ir este. Le vamos a ir haciendo los puntos bajos. Estos aritos son de los que yo le quito a las botellas de agua. Y quedan muy bonitos. Bueno voy a terminar de rellenar mi arito. Y regreso. Bueno aquí yo ya terminé de rellenar todo mi arito. Con puntos bajos. Y en el siguiente punto lo voy a cerrar con punto deslizado. Así. Y pues ya hago un punto. Y corto el hilo. Para este. Quitar. Para cerrarlo ya. Y aquí ya nada más le rematamos por la parte de atrás. El hilo para. Que quede bien fijo nuestro arito. Y bueno pues ya así es como quedaron nuestras. Carpetitas. Bueno esta yo se la voy a. A poner a una toalla. Y esta solo la quiero así como. Carpetita nada más. Para ponerla como para una decoración aquí. O. Para ponerla solo así. Simplemente una carpetita. Bueno ya si ustedes. Si la quieren nada más como. Para portavasos. Pues ya no le hacen el. La flor aquí en el centro. Esta no se la ponen. Y aquí pueden poner una vela. Un florito. Una. Una tacita para el café. Depende para los usos que ustedes quieran darle. Bueno esta yo la voy a hacer. Para un portatoallas. Tengo esta toalla. Esta toalla pequeñita que me las trajeron. Para que. Se las decorara. Y bueno yo estas. Pues se las voy a. Se la voy a poner. Esta se la. La voy a decorar. La voy a este a coser. Para que no se le caiga. El tapetito. Pero por lo pronto. Nada más se la voy a. A poner aquí. Sobrepuesta. Porque tengo que ir a la máquina. Para coserla. Y pues eso. La voy a hacer. Más tarde. Porque. Tengo que terminar. Otras para. Coserlas todas juntas. Pues esto nada más es así. Un ejemplo de cómo. Se vería en el portatoallas. Bueno la voy a poner en el. En lo alto. Para que se aprecie un poco más. Y bueno pues ya. Así es como queda ya. Colgada la. La botellita nada más está sobrepuesta. Porque todavía necesito coserla. En la máquina. Y bueno pues ya. Así es como quedó terminado. Nuestra. Carpetita en rosa. Y nuestra carpetita en rojo. Y pues. Si te gustó. El tutorial. Te invito para que te suscribas a mi canal. Y para que actives la campanita. Para que no te pierdas ninguna notificación. Cada vez que subo. O publico un video. Y pues así ya. Quedó terminada nuestra. Nuestras carpetitas. Nuestra decoración. Están muy bonitas. Muy preciosas. Bueno pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.